Hola, hola. El día de hoy les traigo a presentar esta ramita. No sé si ya la conozcan. Se llama genjo. Este es un pedacito que trocé de mi planta personal que tengo allá afuera, una macetita. Les encargo, todas deberíamos de tener esta macetita en casa. No es así como que la usas muy seguido, pero es muy efectiva. Primero, bueno, pues hay que lavarla y desinfectarla. Lavarla, de todas maneras, se va a hervir, ¿no? Pero bueno, yo la voy a lavar con jabón y la voy a enjuagar muy bien. Y bueno, les voy a contar un poquito acerca de esta plantita. Esta plantita posee acciones coléricas y antibacterianas, entre otras. Favorece la función digestiva, ayuda a mejorar el tránsito intestinal y metaboliza los carbohidratos. Ayuda a expulsar parásitos y se dice que alivia la fiebre. La verdad yo no lo he usado para la fiebre, pero bueno, también se usa en tratamientos contra la malaria. Ayuda a aliviar los dolores menstruales. Además, almacena las vitaminas A, D, E y K y el glucógeno. La verdad es que si están embarazadas o creen estar embarazadas, no la tomen porque es abortiva, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner a hervir agua. Cuando ya esté hirviendo, voy a agregar mi ramita y la dejaré tres minutos ahí. Cuando ya haya pasado tres minutos, la voy a servir, dejaré un poquito que se enfríe y me la voy a tomar. ¿Para qué voy a usarla yo? La verdad es que en el pasado, cuando he hecho algún coraje que de plano el estómago no me deja y me siento muy mal, me tomo una taza de genjo, de té de genjo. Y bueno, a veces llegas a vomitarlo, pero vomitas como algo amarillo, algo salado, algo amargoso. Y bueno, ahí estás sacando toda la bilis de los corajes, de las preocupaciones, de todo eso que traes cargando. Te ayuda muchísimo entre lo que yo ya les conté. Yo la uso para eso. Así que les encargo esta ramita. Ustedes sabrán si les hace falta en casa. A mí sí. Y el día de hoy, bueno, pues a su salud vamos a curar esos malestares que andamos trayendo. Yo soy Kari. Espero que les sirva mucho este video. Nos vemos en un próximo video.